Estamos anunciando este nuevo proyecto de identificación vehicular. A partir del 10 de octubre se están entregando ya las nuevas placas a los carros y motos que se inscriban por primera vez en el registro vehicular y a todos los carros que andan circulando con permiso provisional para circular sin placas, específicamente a las placas terminadas en cero y en uno en el mes de octubre y así sucesivamente hasta el mes de febrero de 2019. Cambia el número de placas, contienen un alfanumérico de seguridad que es diferente a la actual, por ejemplo las placas particulares que inician con P actualmente ahora van a iniciar con una H de Honduras. Las nuevas placas contienen diferentes elementos de seguridad como ser un dispositivo de radiofrecuencia que puede ser identificado por equipo especializado que van a tener los entes de seguridad, tienen un código QR, tienen un holograma de validación que también va pegado en la calcomanía que también va en la calcomanía que debe ser pegada en el interior del vidrio frontal en el caso de los carros y al lado derecho del tanque en el caso de las motocicletas. El costo es de 500 lempiras según lo establece la ley desde el año 2002 y el mismo puede ser pagado de manera diferida en dos cuotas, 250 en el año 2019 y 250 en el año 2020. Bueno, las placas se están entregando como les mencioné ya desde el 10 y 15 de octubre en las diferentes ciudades en una primera fase hasta el 2019 a los que andan sin placas y en una segunda fase a partir de marzo 2019 a los que van a hacer cambio de placa y ese proceso va a durar aproximadamente 24 meses. Vamos recibiendo progresivamente lo que vamos necesitando, por eso se está programando la entrega en un orden también para también poder asegurar a la población evitar conglomeraciones o filas, muchas filas para poder entregar en un orden y ese es el llamado para que vayan en el mes que les corresponde para evitar que en últimos días del mes se hagan aquellas filas que hemos visto en años anteriores que ha pasado cuando se han entregado placas. Gracias.